hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos estar decorando unos cupcakes acá tengo una docena de cupcakes de chocolate y una docena de cupcakes sabor bailea y va a ir una docena en color azul y la otra docena en color blanco vamos a ocupar la tuya 1m para hacer la decoración y vamos a empezar y voy a empezar a hacer la decoración así miren de una vez los tengo acá metidos en la caja porque se me hace más fácil decorarlos miren como van quedando de bonitos ahí van quedando estos bonitos cupcakes miren que bonitos miren 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 como quedaron los cupcakes en color azul y ahora vamos a decorar los cupcakes en color blanco siempre ocupando la misma duya 1m para hacer la misma decoración Miren estos son para una muchacha Miren le va a estar colocando una decoración acá arriba los cupcakes y me pidió que nada más se lo decorara con chantilly Miren 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 en color grisito plateado este lo compro en walmart y les voy a estar colocando acá encima a los cupcakes para que se vean más bonitos Esto le va a dar un brillo bien bonito Miren 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 ya se los voy a mostrar bien de frente para que los vean mejor como es que se les ve el brillito que estoy colocando tal vez ahí se logra apreciar un poquito pero ya se lo voy a mostrar bien para que los vean mejor este brillito es comestible pues ahí quedaron bien y ahorita se lo voy a mostrar bien de frente para que los vean mejor bien miren amigos acá les muestro bien como es que quedaron estas cupcakes miren ahí están miren ahí quedaron terminados estos bonitos cupcakes miren ahí se les logra ver un poquito el brillito y ahí quedaron y espero que les haya gustado este pequeño video que les compartí saben que siempre me gusta compartir con ustedes todo lo que hago y espero que a ustedes les haya gustado este video que les compartí de estos bonitos cupcakes sencillos pero quedaron muy bonitos miren que bonitos quedaron los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces bien mis amigos con este video me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye y Gracias por ver el video.